Palacio de Altama Buenas antes de todo Detrás de mí está el Palacio de Altama Reina y Amistad Un lugar que conocen demasiadas personas en el mundo entero Esa estructura que se formó ahí Si un turista viene y dice Quiero que me ven a Palacio de Altama Mira lo que ven Un desastre Porque eso lo conocen muchas personas que están acreditadas en esta isla que eso pertenece a ellos y han traicionado Es un desastre, es una ruina Una cosa muy valiosa Y de parco, mira lo que han dejado ustedes de hacer Como eso muchas cosas Ustedes quieren ahora hacer una cosa que no pueden hacer Los hotelinos son de mala muerte Jeje Verdad que ustedes, Verdad que ustedes son un arma de risa Finalmente me estoy riendo porque tengo delante payasos y bufones Que familia de Castro Caballeros Serán bufones o serán payasos Jejejeje No